Como Cristo es traumatólogo Y rige con autocracia En él no existe falacia Él es un buen antropólogo Como Cristo es buen cardiólogo Tierno justo hospitalario Es el mejor dispensario En caso de enfermedad Y su más linda cualidad Es que no cobra honorario Y su más linda cualidad Es que no cobra honorario Él te sana una leucemia Le da vista al que no ve Él te sana una leucemia Le da vista al que no ve Solo lo que pide es fe Y si la tienes de premia Él repudia la blasfemia Con ser un Dios legendario Cristo ama a su adversario Lo saca de podredumbre Hasta lo lleva a la cumbre Y no le cobra honorario Hasta lo lleva a la cumbre Y no le cobra honorario Como Cristo es filantrópico Tiene con miseración Tiene con miseración Como Cristo es filantrópico Tiene con miseración Te saca de perdición Si tu estado Si tu estado está caótico Cristo sana hasta un hidrótico De ser queso necesario Pídele que es millonario Él ostenta la opulencia También limpia tu conciencia Y no te cobra honorario También limpia tu conciencia Y no te cobra honorario Música Ay, yo soy un monoteísta, no estoy descristianizado, yo soy un monoteísta, no estoy descristianizado, y en un verso articulado, demuestro ser un salmista, más al hombre catequista, lo considero un vicario, pero al hombre sanguinario, se lo entrego al nazareno, quien le erradica el veneno y no le cobra honorario. Gracias por ver el video.